¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas, más dinero, a que te vaya mucho mejor. Espero que hayas tenido una semana muy buena de trabajo, espero que te haya ido bastante bien, que hayas tenido muchísimas ventas, porque de eso se trata este negocio, de que ganemos más dinero, de que nos vaya muy bien y de que últimamente trabajemos mejor que ninguna. Para eso tenemos que hacer varias cosas, tenemos que aprender a segmentar, tenemos que aprender a prospectar, tenemos que aprender a presentar, tenemos que aprender a manejar objeciones, en fin, aprender muchísimas cosas que por lo regular, pues mucha gente no está dispuesta a escuchar o aprender o a querer hacer. Muchos de nosotros pensamos que con que lo escuchemos una vez ya es más que suficiente, pero déjame decirte algo, el aprendizaje nunca se detiene, tenemos que seguir progresando, platicando, aprendiendo. Es más, creo que las cosas han cambiado tanto que todo lo que nosotros aprendimos hace tiempo para prospectar, para presentar, para vender todo eso. Muchas de esas cosas ya son obsoletas, es decir, tenemos que cambiarnos de chip, tenemos que hacer cosas completamente diferentes y de una manera u otra descubrir cómo es que lo que tenemos que hacer en estos momentos, en estos tiempos, con estos compradores, estos clientes, para poder vender más. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es el concepto de branding, es decir, lo que es posicionarnos, lo que es nuestra marca, lo que es que la gente reconozca nuestro nombre, nuestro logo, nuestros colores, todo eso para poder vender más. El comprador de la actualidad ya no se va tanto a como lo hacían antes, es decir, a la tradición. Tú quizás recuerdes cuando eras pequeño o pequeña, muchas personas íbamos siempre al mismo lugar porque era tradición ir a ir, era lo normal ir al mismo lugar de siempre. Fuera bueno, fuera malo, no importaba, nosotros íbamos a ese lugar de todas maneras. Bueno, las cosas considero han cambiado y han cambiado muchísimo. Actualmente la economía ya es una economía global, las ventas son un sistema global, ya no es lo mismo que antes. Por lo tanto, el hecho de que hayamos estado en la misma ubicación de hace 50, 60 años, quizá ya no sea suficiente para que una persona pueda o no darte su negocio. Así es que eso es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy, eso es exactamente lo que vamos a aprender a manejar el día de hoy y eso es lo que quiero ayudarte para que puedas vender más. El concepto de posicionamiento no es un concepto nuevo, es un concepto que se ha manejado durante muchos años, pero estaba más bien enfocado en las compañías gigantes, lo Coca-Cola, Nike, Microsoft, todas esas empresas eran las que nosotros pensábamos que era posicionamiento. Vamos a las franquicias, las franquicias de comida, las franquicias inmobiliarias, las franquicias de automotrices, todo eso, también tenía su posicionamiento. Pero ¿qué estamos hablando todavía? Estamos hablando de que son compañías gigantes comparados con muchos de nosotros, somos unas empresas muy pequeñas, pero muy pequeñas comparado a estas compañías. Entonces, las cosas como te decía hace rato han cambiado, tenemos que cambiarnos el chip y esa es una de esas cosas. Branding actualmente ya no está única y exclusivamente diseñado para las empresas transnacionales. Branding ahora ha llegado el momento en que la gente necesita conocer tu marca, conocer tu nombre, porque así es como van a querer hacer negocios contigo. Branding es exactamente lo que tenemos que hacer si queremos generar más ventas, porque el comprador actual ya no se va tanto por las referencias de los conocidos. Aunque le haya referido una persona, el comprador actual entra a internet, entra a Google y empieza a buscar la información que busca. Y si tu nombre no es un nombre reconocido, porque no has hecho caso o no has trabajado tu branding de esa manera, lo más probable es que no te escojan o seas uno de las muchas personas que van a elegir. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a posicionarnos de manera diferente, empezamos a entrar a la mente del cliente, es cuando empezamos a generar más ingresos a través de nuestro nombre. Así es que lo primero que tenemos que hacer es definir exactamente qué es branding. Bueno, branding es posicionarte en la mente de tu cliente. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que lo que tenemos que hacer es hacer que la gente, que el comprador de nosotros, se vuelva la persona, perdón, nos volvamos ante su mente como la persona que es la que mejor información tiene, mejor producto, mejor conocimiento, más confianza tiene para que nosotros podamos crear, perdón, convertirnos en el cliente, en el comprador o la persona a la que van a comprar. La confianza de la gente empieza por eso. Y al momento que nosotros empezamos a posicionarnos en las mentes de ellos, empezamos a hacer que la gente empiece a pensar en nosotros como la persona con la que quisieran hacer negocios, es el momento en el cual vamos a empezar nosotros a tener mejor aceptación, vamos a empezar a tener mejores cosas, mejores cambios y necesitamos empezar a trabajar de manera diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el sentido de confianza en nuestro cliente. Ahora, muchos de nosotros utilizamos las redes sociales en este momento para trabajar. Es decir, empezamos a trabajar con segmentación. Muchos, estoy segurísimo, han tomado cursos al respecto. Otros han hecho otras cosas como aprender a manejar sus propias redes sociales. De alguna u otra manera, siempre hemos estado trabajando con eso. Bueno, esto es bueno. Sin embargo, la segmentación para crear branding, no únicamente para que funcione en tus redes sociales, no únicamente se detiene en la ubicación donde viven tus clientes. O si tienes una propiedad a la venta, por ejemplo, en la Ciudad de México, no únicamente se detiene la gente que está en la Ciudad de México. La segmentación tampoco tiene mucho que ver con el sexo o con el estado civil o con la edad de tus clientes. Sí, eso es muy importante, pero en la actualidad el branding lleva otro tipo de reconocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si nosotros no tenemos la idea de a quién podemos llegar, no vamos a ser tan efectivos. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que tú en este momento quieres iniciar una campaña. Entonces, empiezas a buscar la persona con la que tú consideras que puede comprar tu producto o tu servicio. Vamos a decir que es un cliente que quizás una pareja o una persona sola de tal a tal edad, en tal ciudad y todo eso. Hasta ahí vamos bien, pero la segmentación ha cambiado muchísimo. La segmentación en la actualidad ya se va más allá de la ubicación de sexo, la edad y estado civil de nuestros clientes. Déjame darte un ejemplo. Vamos a decir que tú hay una pareja de gemelos, gemelos idénticos que son tus clientes. Y tú no conoces estos clientes. Estas personas andan buscando una propiedad a la venta. Son de la misma edad, obviamente. Crecieron en la misma familia, en la misma colonia, fueron a la misma escuela. Quizás se vistan de la misma o se vistieron de la misma manera y empezamos a segmentar basado en toda esta información que nosotros tenemos. Sin embargo, uno de los gemelos es carnívoro y el otro es vegano. ¿Eso qué tiene que ver? Que automáticamente toda la información que nosotros teníamos ha cambiado. ¿Por qué? Porque si empezamos a anunciar a estas personas utilizando la segmentación básica, no vamos a lograr el objetivo de vender más rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder venderle a esta persona en este caso? Necesitamos empezar a visitar las páginas que ellos visitan. Por ejemplo, no digamos vegano y vegetariano. Vamos a decir que a uno de los gemelos le encanta hacer ejercicio y al otro le encanta, ¿qué será? Caminar. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a entrar a las páginas donde visitaría el gemelo que le gusta hacer ejercicio y empezar a poner esa información en la segmentación que nosotros tenemos y en nuestro branding también. Y ahorita voy a pasar a esa parte, explicar cómo se afecta todo esto. Y al otro gemelo que no le gusta tanto hacer ejercicio de gimnasio, que no le gusta más caminar, entrar a páginas que tienen que ver con encaminatas, con todo ese tipo de cosas para que podamos segmentar a esta persona y llegar a él. De esta manera van a ser dos anuncios diferentes para dos diferentes personas, pero que al final de cuentas nos van a atraer al cliente. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con tu logotipo, con todo lo que tenemos que estar ahí? Bueno, tu logotipo debe de ir de acuerdo a tu exclusividad. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Si tu logotipo no va de acuerdo a tu exclusividad, lo que va a pasar es de que la persona que está viendo tu producto, tu servicio, no va a recibir la idea o la imagen que tenía. Es decir, la persona que está trabajando contigo, que está buscando más bien comprar tu producto o tu servicio, si no ve un logotipo que le sea atractivo, no va a pedir más información o no va a reconocer tu marca, no va a encontrar afinidad, no va a pensar que trabajas para ellos únicamente, no va a pensar muchísimas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nuestro logotipo tiene que ser parecido, lo más parecido a los clientes que nosotros tenemos. De esta manera vamos a poder trabajar. Entonces, vamos a decir que tú quieres ser conocido como la persona o el asesor que se enfoca en gente que le gusta hacer ejercicio. Tu logotipo tiene que reflejar esto. Eso se llama posicionamiento de ubicación. Es decir, cuando tú hagas tu logotipo, no únicamente es importante que pongas el nombre de tu empresa, sino tienes que poner algo que refleje con las personas que hacen ejercicio. Ahora, ¿por qué quieres hacer eso si tú lo que vendes son propiedades, vienes inmuebles? Simple, porque tú puedes convertirte en la persona especializada en producto que tiene que ver en casas, mejor dicho, que tienen gimnasios. Quizá quieras ser reconocido como la persona que está encargada o que es especialista en vender a personas de la tercera edad. Quizá quieras ser reconocido como la persona que es especialista en vender casas a compradores de primerizos, es decir, su primera propiedad. Tú tienes que escoger exactamente en dónde te vas a posicionar y de esta manera vas a poder diseñar un logotipo que vaya de acuerdo a todas estas necesidades. Ese es uno de las cosas. Esto lo que va a hacer es darte la exclusividad de lo que quieres ser. Es decir, va a mostrarte lo que quieres hacer, lo que quieres tener y a quién le quieres hablar. Ese es uno de los puntos. Otro punto que necesitamos diferenciar perfectamente bien son los colores que lleva tu logotipo. Tu logotipo debe de marcar exactamente lo que tú quieres demostrar y al público que le quieres llegar. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nosotros identificamos o pensamos que la exclusividad tiene que ver con algo caro y efectivamente muchas veces tiene que ver con algo caro, pero otras veces nada tiene que ver con eso. Tú puedes diseñar una marca que se identifique con las personas que compran en interés social, por ejemplo, y no tiene absolutamente nada de malo. Tú eliges a qué segmento quieres llegar. Cierto, hay colores. Ese es otro punto de ubicación, de exclusividad. Los colores que vas a utilizar si no te quieres enfocar en el mercado alto, no puedes utilizar negro, ni dorado, ni plateado porque esos colores se reflejan con ese mercado. Pero puedes utilizar otro tipo de colores que te van a ayudar muchísimo más. Por ejemplo, la tienda Walmart aquí en México es una tienda pues más o menos de término medio. Sin embargo, en Estados Unidos si has ido a un Walmart allá, reconoces que no es una tienda de la misma calidad de acá. Al contrario, es una tienda de calidad baja. La gente de bajos recursos va a comprar a Walmart. ¿Por qué? Pues simplemente así se han comercializado. Otra empresa que hace exactamente lo mismo en Estados Unidos es Sears. Sears no es una compañía tan buena en Estados Unidos como lo es en México. Las tiendas Sears en México son muchísimo mejores que las de Estados Unidos. Tienen mejor calidad, mejores cosas. Entonces, la exclusividad depende de donde te quieras posicionar en tu mercado. Y te repito, puedes posicionarte en donde tú quieras. La forma. Me gustaría poder mostrarte la silueta que tengo en este momento. No la mía, obviamente, sino la de la imagen. Lo que tenemos que hacer es la silueta o el diseño de tu logotipo puede ser tu forma de que la gente te reconozca. Lo que te estaría mostrando y lo puedes ver en tu mente, te lo aseguro, es la silueta de una botella de Coca-Cola. ¿Verdad que la puedes ver claramente? Porque Coca-Cola se ha posicionado en nuestra mente como el refresco que necesitamos tomar. Entonces, posicionamiento quiere decir que vas a ocupar muchísimas cosas de la mente de la persona y que te van a ayudar a generar mayores ventas. Tu posicionamiento tiene que reflejar a quién le quieres vender, qué segmento de gente le quieres vender, usar los colores que a ellos le gustan, la exclusividad. Y no me refiero al precio únicamente, sino quién es el grupo o la tribu o las personas que van a comprar tu producto o tu servicio. Y exactamente ahí es a donde tenemos que empezar a trabajar. Una vez que logras hacer esto, la gente empieza a reconocerte, empieza a conocer lo que haces, a reconocer lo que haces y empiezas a generar más ventas automáticamente. Rápidamente para terminar, quiero que me acompañes. Ya estamos en el mes de octubre. El próximo 28 de octubre voy a estar en la ciudad de Toluca, en donde voy a estar un mano a mano con Carlos Nava. Va un evento excelente que tuvimos esta semana pasada y lo vamos a arrepentir en Toluca esta vez. Y de ahí el 29 y 30 de octubre voy a estar en la ciudad de México, también con Carlos Nava, en un taller que se llama Guerreros de las Ventas. Es un taller increíble que te va a ayudar muchísimo a aumentar tus ventas. Es un taller muy diferente porque vamos a trabajar en lo que traes dentro de ti. Toda esa fuerza, todas esas cosas que traes dentro de ti es lo que vamos a utilizar y es lo que te va a hacer que seas un verdadero guerrero imparable. Así es que con eso dicho, damas y caballeros, los dejo, les doy las gracias de todo corazón, que la pasen súper bien y nos vemos la próxima semana en una transmisión más del programa Soy Imparable. Mi nombre es Oscar Márquez, les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.